Bueno pues buenas tardes vamos a continuar con el taller primeros pasos para armar un proyecto artístico de el maestro Sergio Rojas Granados que nos viene a platicar y a ayudarnos a nuestra formación como 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 artistas también desde la parte de cómo hacer un proyecto bueno voy a leer su semblanza él es licenciado en artes escénicas por la facultad de bellas artes de la universidad autónoma de querétaro y maestro en desarrollo humano por la universidad de las americanos por la UCLI perdón cuenta con dos diplomados en gestión cultural organizados por el INBA actualmente es codirector del encuentro internacional de creación coreográfica en tiempo real codirector del proyecto ecléctico y bailarines invitados compañía con más de 14 años de trayectoria generando diferentes obras coreográficas con las cuales ha realizado giras nacionales e internacionales director general de las plataformas univerred y art point cooperativa de talentos ha sido acreedor a distintas becas y apoyos entre los que destacan fonga pecta papi el enico entre otras el miembro del comité organizador del congreso nacional de danza y del cuarto congreso internacional de danza de la universidad autónoma de querétaro y de la facultad o que es fba actualmente trabaja en el proyecto multidisciplinario camaleónico una mirada 360 al cuerpo en movimiento primeros pasos para armar un proyecto artístico bueno es un taller que ya nos va a explicar el maestro y bueno le damos la bienvenida a ser yo rojas granados y muchas gracias por estar aquí cintia muchísimas muchísimas gracias por la presentación y chicas muchas gracias por estar aquí y también aquellos lo que nos están siguiendo a través de las transmisiones dejen sus comentarios dudas y estaremos al pendiente para contestar o quizá para después vernos en otro momento y expandir la conversación que es esto de la gestión cultural y qué es la gestión cultural artística y qué es el armado de proyectos bueno como ya les platicaba cintia yo soy sergio rojas granados soy cretano ahora resido en morelia ya tengo siete años en morelia y principalmente me gusta moverme un poquito más que los demás y por eso digo que soy también bailarín y bueno les quiero compartir en en este espacio que agradezco mucho también a la universidad autónoma del estado hidalgo el generarlo generar estos enlaces y estas oportunidades para poder abrir un espacio de diálogo principalmente con ustedes y con quienes nos estén viendo posterior este espacio está denominado como un taller y estuve justo ahí generando conversación con la universidad preguntando qué es un taller como sabor del taller qué perspectivas tienen sobre el concepto para que nuestros conceptos este es un tipo buenísimo incluso para la generación de proyectos puedan conversar y no y no establecer mi concepto mi definición de algo como algo único que no puede dialogar con la experiencia y con la vida de esta otra persona en ese sentido yo vaya podría acercarme un poco más a una clase maestra que a un taller por la premura del tiempo hora y media y entonces en hora y media podemos resolver una cosa para volver un taller vamos a resolver una problemática entre todas y lo generaremos taller lo que quiero hacer es expandir un poquito más el concepto de taller expandir un poquito más el concepto de clase maestra al perdón hacia clase maestra y involucrarme en darles un abanico amplio de lo que ha sido mi experiencia en la danza en la danza contemporánea principalmente y en la gestión cultural artística porque hago énfasis en artístico porque bueno existe la gestión cultural social comunitaria artística como entes o como esferas que convergen que se relacionan que trabajan en común pero a mí me gusta hacer esta definición perdón esta separación bueno si definir la gestión cultural artística y luego artística escénica y luego la gestión cultural artística dancística que tiene todo un abanico que dialoga con otros sectores como el social como el comunitario pero no creo desde mi experiencia atiende únicamente a ese lugar bueno en ese sentido déjenme ver porque yo luego soy un caos compartiendo pantalla espero que lo pueda lograr si no cintia ya me dirá y aquí abajo tengo mi tablet porque me dijeron que a lo mejor no veo el chat pero entonces pues ya me estoy ahí previniendo me dicen si se ven si yo ya lo estamos viendo súper perfecto entonces primeros pasos para armar un proyecto artístico y antes que entrar a este universo del armado de proyectos les recomiendo a todas ustedes ya quienes nos ven que vaya se generen en sus herramientas el stalker el investigar el profundizar un poquito más para saber quién es esta persona con la que estoy compartiendo el tiempo con la que estoy compartiendo mi espacio con la que estoy compartiendo ideas quién es esta persona que me está hablando desde dónde me está hablando y cuáles cuáles son vaya en el sentido de crecer de adaptarse cuáles son estas contaminaciones sociales económicas políticas artísticas comunitarias que dialogan con este ser que ahora les comparte experiencias como les digo en los talleres que comparto como una solicitud de red social me puedes eliminar y no hacer caso o puedes aceptarla y echamos chisme bien divertido bueno está el chat en cualquier momento escriban en el chat cualquier duda y yo trataré rapidísimo de atenderla y responder las juntas qué es esto del armado de proyectos que alguien nos diga que alguien nos explique podemos encontrar y afortunadamente a partir de que será como una década dos décadas un abanico más amplio sobre la información de estructurar proyecto como estructuro proyecto como creo un proyecto incluso me este me comentaban que ustedes llevan un programa el es un proyecto integral de las artes del pía cierto donde ustedes empiezan a conceptualizar desde lo escénico que me gusta y también me gusta esto de conceptualizar desde lo administrativo que luego es hay una cosita que andamos cojeando entre bueno pues es que me sólo me gusta bailar y ahora cómo le hago para que esto que me gusta hacer lo conozca más gente para yo poder entonces vivir de esto porque me gusta bailar y por eso quizá mayormente creo las que estamos aquí presentes hoy pues nos está gustando profesionalizarnos en esto de la danza y todo el campo que tiene la danza me me gustaría iniciar con una frase que me encontré en este libro dinero para la cultura de gabriel say hay cinco fuentes de financiamiento para la cultura el sacrificio personal la familia los mecenas el estado y el mercado habrá algunos que no son más accesibles otros no pero bueno todas tienen sus consecuencias en la obra más allá de sus efectos financieros no nos olvidemos todo el tiempo que luego podemos en dialogarlo transformarlo o cifrarlo en economía no el tiempo es dinero a veces sí a veces no que tanto dependiendo mis privilegios y mis herramientas la familia mamá se me olvidó esto y entonces entre el taxi entre que si es suéter entre que si cualquier cosa para la función el concepto de mecenas en méxico no es tan popular nuestro ending topping pobre lo tenemos muy muy abajo en otros lugares si por ejemplo en el norte en eeuu hay mucho mecenazgo que sostiene mucho la cultura y sostiene mucho a los proyectos el estado desde mi percepción en estos 14 años que llevo haciendo danza y fuertemente estos 13 entre 13 y 10 años entre unas pausas para bailar un poquito más que he estado haciendo gestión cultural y específicamente proyectos en danza inspirados en danza convertientes en danza he notado que el estado pues es nuestro a casi para muchos de los que hacemos danza a nivel nacional se ha vuelto el único espacio por convocatorias por programas por vaya podemos abrir conversación hacia el paternalismo de las artes sostenidos del estado y el que difícilmente en negocia en términos de rentabilidad sustentabilidad es el mercado el mercado quienes nos van a ver dónde ofrezco lo que en ocasiones justo para entrar al mercado llamamos el producto donde donde puedo yo dialogar para obtener recursos que permitan que mis proyectos incluso mi ser personal pueda tener un desarrollo más amplio en esto que es bailar un poquito más que los demás y hacer proyectos en ese sentido y siguiendo esta línea que les decía de ampliar un poco la clase maestra y volverla a taller les compartiré tres universos pequeños y grandes ya saben ahí el chat de volada podemos ir escribiendo en una estructuración básica de proyecto que me imagino muchos de nosotras ya tenemos algunos tips algunas estructuras algunas metodologías apoyadas quizá por talleres diplomados por las mismas universidades que cada vez amplían más esta opción de profesionalizarse desde la gestión cultural también tenemos las convocatorias que nos ayudan mucho en ocasiones para poder tener estructura a veces son nos dirigen obligadamente o nos invitan a estructurar el proyecto de la manera a que el programa o la institución le convenga pero bueno viendo el lado positivo de esta contaminación de los agentes y de cómo se estructuran es que nosotros nosotras podemos ir ampliando una estructura que nos ayude desde nuestros proyectos personales saber cuáles son nuestras fortalezas en esa estructura hasta conocer las estructuras institucionales las estructuras incluso de la familia no primero ahí voy a describir que quiero hacer luego le justifico que ya barril limpie que ya acabé mi licenciatura y después le pido el dinero y entonces tengo una estructura incluso para ejecutar el proyecto en la familia en el estado y bueno me voy a esperar un poco en este sacrificio personal hacer esta obra porque quiero mucha producción pero entiendo que puedo ir a bailar a estos espacios cinco o quince minutos para irme jogueando en escena para ir generando redes que sostengan después en mis proyectos y en esta estructura les sí les iré dando algunos tips que me han ayudado a mí en la postulación en la ejecución en la organización de los proyectos culturales y he sido les comparto he sido tres veces en tres ocasiones jurado de un programa nacional que es el pegda programa estímulo creación y desarrollo artístico que se ejecuta afortunadamente en muchos estados este año es una cosa que le aplaudo a la secretaría de cultura federal enlazada con los estados que pudieron hacer en cada estado la abrir el programa pegda yo he participado como jurado como tutor de estos proyectos entonces eso aporta a dinámicas y tips sobre qué sucede al momento de la evaluación de proyectos desde la curaduría y qué sucede en la evaluación propia de mis proyectos y luego si nos da el tiempo el ánimo las ganas haremos un ejercicio sobre el cómo estructurar una de las maneras para estructurar un objetivo general y luego pasamos al chisme denominado preguntas si es que tenemos ánimo de chisme hoy o ya el hambre nos está ganando cómo reconozco o cómo conozco mi contexto vaya empezar a pensar a estructurar a organizar los proyectos culturales como muchas ya sabemos pues tendrán que ver con el reconocimiento con el saber que está sucediendo a mi alrededor para después poder conversar con ese alrededor a través de un proyecto cultural artístico principalmente entonces tenemos tres metodologías que nos pueden ayudar a reconocer conocer ampliar nuestro concepto perdón nuestro contexto para ir fortaleciendo nuestros proyectos culturales uno muy conocido es el foda y es el que más se una metodología que desde mi experiencia más se difunde incluso en otras áreas empresariales que el foda se dice estructura con las fortalezas oportunidades debilidades y amenazas ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle luego vienen dos metodologías uno es el peste yo le agrego a lo mejor y alguien me puede ayudar y decir qué crees si está en una investigación en un libro y entonces yo le agrego la a y la h ahorita les digo por qué le agrego la a y la h a este análisis peste que el peste tiene que ver con lo político lo económico lo es social y lo tecnológico para conocer ese tema del que quiero tratar en mi proyecto y yo le agrego la a y la h muy emocionado también hacer el análisis de la desde el amor de mi proyecto y desde lo que me rodea y desde lo humano no olvidarnos de las relaciones humanas que eso es un punto muy fuerte para poder tener de manera viable nuestro proyecto y luego viene el scamper el scamper solamente es este es una metodología para proyectos ya realizados ojo no no intenten hacer este scamper en proyectos que van a empezar porque es un caos ahorita justo les diré por qué este vale la pena que lo tengan ya que hicieron un proyecto una manera de hacer evaluación de mi proyecto es a través de el scamper estas metodologías a lo largo de los años en los diplomados de gestión que he tomado a hicieron más conexión en mí gracias a una amiga maestra buenísima que si se encuentra en el camino de verdad de verdad a ojo cerrado todo eso bueno no a ojo abierto para que vean el taller tomen su taller la maestra sandra ontiveros funciona funciona muy bien o me ha funcionado a mí muy bien su metodología para identificar entonces qué es esto del foda me voy a ir rapidísimo lo que les decía fortalezas oportunidades debilidades y amenazas cómo voy a ir sorteando esta esta metodología que me ayude el foda las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase que es lo particular que en términos de convocatoria y en términos quizá de lo social dónde está lo innovador lo creativo ese podría ser a lo mejor las fortalezas que empiezan a diferenciar mi proyecto de lo que hace el otro la otra o los otros luego vienen las oportunidades son aquellas situaciones externas positivas que se generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas un ejemplo podría ser volver esta pandemia y esta virtualidad como una oportunidad de difundir a mayor alcance lo que estoy haciendo desde la danza lo que estoy haciendo desde estos proyectos culturales ver la situación de lo virtual como una oportunidad para tener un alcance mayor incluso ya podríamos hablar de un alcance internacional más accesible que si hiciera solamente una difusión local o nacional las debilidades son estos problemas internos del proyecto o puedo hacer un análisis conmigo si el proyecto tiene más relación conmigo que una vez que los identificamos y necesitamos estrategias que puedan y deban eliminar esas debilidades saber ok en qué en qué estoy cojeando en no me funciona mucho estructurar proyectos que necesito hacer tomar un taller para que esta esta debilidad que es no saber estructurar un proyecto desaparece y siempre van a ir presentándose debilidades en el camino vale la pena identificarlas y justo desde nuestra creatividad tratar de darles una solución para borrarlas del mapa y las amenazas las amenazas son situaciones negativas principalmente externas a nosotros que pueden atentar contra el proyecto contra nuestra persona o contra el contexto puede ser necesario diseñar estrategias adecuadas para sortearlas las amenazas hay que sortearlas y un ejemplo a razón de algo que estamos viviendo a nivel mundial pues es el COVID y el COVID como esta amenaza que hay que bueno tenemos ya muchas estrategias para sortearlas para no caer con estos síntomas para no contagiar incluso para sobrellevar por medio un ejemplo es la vacuna no a través de la vacuna sorteamos esta amenaza para que no sea tan fuerte y debilite nuestro proyecto hasta aquí vamos bien por acá abro mi chat abajo disculpen que ande bajando la mirada tengo mi una una para tato por acá cualquier cosa escriban o abran su audio sin ningún problema estamos bien sí profe súper 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 entonces el PEST que les digo que yo le agregué lo ambiente y lo humano lo político lo económico social tecnológico ambiental no me voy a detener tanto porque quiero pasar a la estructuración pero vale la pena que tu proyecto que el tema de tu proyecto le hagas un escaneo desde el ambiente político un ejemplo podría ser a lo mejor muy básico que partido está ahora que gobierno está dentro de tu contexto y conocer cuáles son las líneas de acción para que tu proyecto pueda a lo mejor dialogar de manera más fácil o tener que buscar otras estrategias políticas para tener ese diálogo desde lo económico un ejemplo podría ser que convocatorias hay que agentes hay que dinámicas en mi contexto desde el nivel económico permiten que pueda tener una mayor flujo en mi proyecto en términos de la captación económica y no sólo de recursos de dinero sino desde la infraestructura desde lo humano desde las relaciones que permiten una elaboración en términos económicos pertinente en mi proyecto desde lo social un ejemplo podría ser quién está haciendo esto que yo ya estoy haciendo cómo este proyecto va a tener un impacto en la comunidad si es que quiere impactar en la comunidad en donde quiere impactar hago un paréntesis vale la pena que cuando estén estructurando sus proyectos sobre todo en el objetivo general que lo vamos a ver lo hago ahorita para que no se me olvide tener mucho cuidado quizá con cómo estructuramos y qué verbos en acción usamos un ejemplo que me encuentro mucho en la conversación con proyectos en la lectura incluso con con becarios sensibilizar a la sociedad sensibilizar es un verbo de acción muy grande muy grande que no quiero decir que no se pueda lograr pero en términos de proyecto es difícil que un proyecto en este caso incluso que una función de danza sensibilice de espectro muy amplio a la sociedad a lo mejor generar acercamientos sensibles buscar estrategias que al momento de evaluar yo puedo decir estoy haciendo de la mejor manera mi proyecto porque luego que es uno de los puntos débiles en la creación de proyectos es la evaluación cómo sé que mi proyecto si se realizó ah pues porque me presenté vale y vino gente ese es uno de las tantas maneras de poder evaluar mi proyecto pero de qué otras maneras ya cuando empiezo a involucrar más agentes puedo sostener que lo que estoy haciendo es viable pertinente oportuno y trascendental en ese sentido hacer mucho énfasis en cómo en qué lugar me posiciono yo desde este verbo de acción uno también muy muy presente en la conversación cultural artística la formación de público bueno formar formar en un proyecto formar en una función de danza no sé qué tanto pueda formar incluso pienso en nosotras que estamos en la universidad llegamos a tener cuatro años de formación dancística para entonces empezar a decir que me estoy profesionalizando y adquirir una formación algo que sí podría quizá acercarse a esta conjunción es esta estructura de programas un programa que es un proyecto más amplio que tiene un espectro perdón más amplio este programa tiene diferentes proyectos que sí pueden contribuir entonces hablar de una formación a mí por ejemplo me gusta hablar más de una captación de público de un acercamiento para después e incluso esta captación pues necesito saber que esa persona ha regresado mis funciones a mis funciones hay ya lo capté no si ya vino 34 veces y luego quizá pueda hablar de cómo es que mis proyectos dancísticos empiezan a formar un pensamiento crítico analítico o a lo mejor un gusto estético sobre la danza contemporánea que es en este ejemplo lo que principalmente hago y recursos tecnológicos bueno ahora ya creo que nos hemos adentrado mucho en términos pandémicos no que plataformas que redes sociales como me involucro justo el taller que vimos de la bitácora cómo amplía estos espectros y nos pone ejemplos incluso desde instagram ya no sólo desde mi presentación de powerpoint sino cómo involucrar otras cosas que a lo mejor hagan más dinámica hagan más accesible la información el proyecto la obra o el lenguaje que quiero compartir en esta conversación con el otro lo ambiental un ejemplo me encanta poner ejemplos y les desabruman mis ejemplos cuéntame otro para ya cambiarte mis ejemplos un ejemplo de lo ambiental es cuánta luz cuánta energía gastan las luces de un foro para una función y eso ambientalmente que está sucediendo o en términos de producción tengo muchísima producción decidí hacer una obra con 300 cajas de cartón y luego qué va a suceder con esas cajas de cartón en términos ambientales que realmente contribuyen a desde el pensamiento o la postura filosófica estética que tengo con mi proyecto y lo que les decía lo humano desde el amor estas relaciones humanas vernos algo que nos gusta mucho por ejemplo en el encuentro internacional de creación coreógica en tiempo real es involucrarnos desde la persona desde el humano antes que desde el artista y quizá eso ayude a ampliar un poco más estas relaciones interpersonales personales para sostener proyectos si queremos de largo aliento está muy bien luego qué pasa con la danza que eso yo pensaría que ya está dado de ya está dado de alto gracias ya está dado por hecho que el análisis de la danza lo tienes porque te estás profesionalizando porque te involucras en la danza pero que tanto conoces de la danza no sólo en las técnicas no sólo en el movimiento sino en el pensar en este caso en el producir que tanto conoces de otros proyectos de danza que quizá se parezcan a lo que tú estás haciendo para tener un referente y apoyarte desde ese lugar más o menos vamos bien cualquier cosa sí muy bien súper súper ok perfecto y luego viene el scamper aquí les digo solamente se los paso como un tip después si quieren podemos encontrarnos a nuestro espacio para dialogarlo y profundizarlo más que de la producción de danza que de la producción en mi proyecto puedo sustituir que puedo combinar que puedo adaptar que puedo modificar o magnificar que puedo poner en otros usos que puedo eliminar o minimizar que puedo revertir o reorganizar vale la pena hacer este esta metodología del scamper cada que termine incluso si quieren una función que podemos sustituir bueno a lo mejor la producción hay demasiada producción y si la lo lo modificamos en un solo espacio nos puede funcionar más no que podemos combinar que podemos adaptar y que es un término que me gusta mucho la adaptabilidad de los proyectos en danza no es que mi proyecto solo es para teatro grande no es que es foro experimental no y es que tiene que ser a la italiana no que tanto puedo adaptar esta producción o este a los espacios y bueno apoyándome también ya de mi análisis político económico social tecnológico que es como me puedo adaptar como me puedo modificar y que ahora en pandemia pues ha estado muy interesante esta adaptabilidad no y modificar los contenidos para compartirse en línea y entonces resulta que mi casa ya la puse en otro uso ya no es solo la sala ahora es sala salón no ya es sala foro ¿qué puedo eliminar? pues resulta que tenía tres percheros y me di cuenta que no me funciona porque no sé dónde pues se los paso a alguien más que necesite un perchero porque necesito más espacio solo por poner un ejemplo vamos bien hasta aquí dudas comentarios no todo por fin les pude ver este un poquito los rostros porque luego decir verles la cara puede sonar muy raro ¿verdad? ya les di los rostros este en esta dejar de compartir dudas con la metodología con estas tres metodologías jueguen ustedes con estas metodologías si el espectro del tiempo nos permitiría pues empezaríamos a hacer algunos ejemplos de lo que ustedes están haciendo quiero dar un poquito por hecho que ya en este programa que ustedes tienen del día pues están teniendo herramientas que los están ayudando y no solamente en los en las clases o en las sesiones de gestión o en este programa sino incluso como en la clase de danza me están fortaleciendo las herramientas para hacer proyectos dancísticos o artísticos ¿no? y en el artístico puede ser multi inter transdisciplinarios ¿no? jugar con más disciplinas al momento de crear y cómo es que lo quiero crear ok entonces si vamos bien les voy a compartir que me vuelva a abrir la pantalla super ok ahí la vemos bien si maestro si super gracias estructuración básica de proyecto que si ustedes googlean cómo estructurar un proyecto cultural quizá van a encontrar mucha de esta información entonces no es como nada del otro mundo algo así como el hilo negro que solo tengo yo de verdad lo van a encontrar en muchos lugares y bueno les quiero comentar hay varios aspectos de la estructuración básica que son como muy muy generales hay otros más específicos ahorita les voy a platicar de esos que los puse no en negrita justo no son obligados o no tienen que estar obligados dentro de un proyecto pero en mi experiencia ayuda mucho para que estas debilidades y amenazas de mi FODA se vean bien controladas ¿no? y este análisis de de lo político, económico, social y tecnológico lo pueda sortear con mayor facilidad como si me trepara arriba de la ola entonces tenemos lo básico el título que luego se vuelve bien difícil ¿no? cómo le pongo título a lo que quiero hacer y cómo cómo nombro lo que quiero hacer cómo voy a nombrar la coreografía pues vale la pena que en este estudio y análisis de la danza pues naveguen y a veces no solo en la danza también en otras áreas cómo nombran a sus proyectos desde desde dónde los nombran y por qué los nombran así se me viene un ejemplo de un proyecto que estaba en danza con A de amor no sé no quiero demeritar el esfuerzo que se hace por ponerle por nombrar lo que hago pero en términos creativos y originales o en que amplíen el espectro de lo que hago no sé qué tan atractivo puede ser con A de amor ¿no? porque este título lo encontramos incluso en otras dinámicas pienso ahorita que me sucedió en la mañana estoy haciendo una llamada al banco me dan un folio y la muchacha que me atiende me dice con E de elefante C de casa F y yo casi casi que dije no, no me digas A de amor porque eso eso es solo de la danza y no o solo lo encuentro en el arte y me doy cuenta que lo encuentro en otros lugares entonces abordar el título puede ser algo tan divertido como complejo yo les recomiendo el tip que el título hable un poco más de eso que quieren hacer de ese centro creativo que está desarrollando su proyecto a lo mejor puede describirlo que puede venir en el subtítulo por ejemplo uno de los últimos proyectos que estoy haciendo desde la danza es Camaleónico 360 ese es el título de mi proyecto y el subtítulo una mirada 360 al cuerpo en movimiento ojo no use la palabra danza lo que puede ampliar un espectro de interpretación para quien vaya a ver la obra para los agentes con los que me quiero involucrar Camaleónico 360 grados porque toda mi investigación toda la investigación que estamos haciendo desde Ecléctico Bailaínes Invitados se ve permeada por un 360 grados y quien tiene mirada 360 pues los Camaleónicos entonces ya vieron que creativas son básico quien hace que el Camaleónico cual que cosa está atravesando mi interés mi inquietud o resolver una problemática que esa es una de las cosas que se van a encontrar mucho cuando ustedes se acerquen más de lleno a la gestión cultural incluso a la gestión cultural social ¿qué problemática tienes? ¿qué problema tienes? yo no tengo problemas solo quiero bailar ah bueno quizás ese es un problema que quieres bailar y no tienes donde bailar es que quiero decir esto ok realmente no lo puedes decir con palabras y necesitas hacerlo es partir de esta problemática que atraviesa mi proyecto como incluso puede llegar a ser título y subtítulo ¿sí? más o menos por ahí luego vienen los antecedentes los antecedentes es algo que con este análisis que les decía al principio el PEST lo político económico social y tecnológico me va a ayudar entonces incluso con la danza ¿qué se ha hecho en el lugar en el que estoy? en un espectro más grande y quizá a nivel mundial ¿cómo se hace la danza que yo quiero proponer? ¿cómo se dan estos proyectos que yo quiero proponer en estas esferas que yo puedo ir ampliando o incluso reduciendo en mi universidad incluso en mi salón de clase nadie está abordando este tema en mi salón de clase todos estamos hablando de los sentimientos ok pero ¿qué de los sentimientos? y entonces empiezo ¿quién ha hecho proyectos de sentimientos? o ¿qué cosa quiero compartir yo para que al momento de la lectura ya tenga ahí más o menos un referente anterior ojo porque luego se vuelve muy complicado al momento de estructurar incluso al momento de revisar los proyectos estas secciones los antecedentes la justificación y la descripción estos tres espectros de la estructuración de proyectos se vuelven muchas veces y en la experiencia he dado muchos talleres de creación de proyectos y se vuelve algo muy complejo porque no no alcanzamos a a seccionar diría maricondo qué va en cada lugar qué le corresponde a la descripción a mi antecedente y a mi justificación y se vuelve un poco complejo entonces al momento de leer entender la justificación por qué quiero hacer esto que quiero hacer cuál es la pertinencia social política económica tecnológica dancística comunitaria ojo ojo que cuando empezamos a abordar desde lo comunitario y lo social en mi experiencia eso llega a adquirir más peso y entonces se vuelven proyectos sociales con una transversalidad desde el arte en este caso el ejemplo y nuestro espectro mayor es desde la danza pero sigue siendo un proyecto social ojo con lo social y lo comunitario y lo artístico no quiere decir que estén separados mayormente se ven involucrados pero qué estoy poniendo en el centro de mi justificación para entender entonces desde dónde lo estoy abordando desde lo artístico lo social lo comunitario o desde qué lugar vale la pena recordar siempre qué estoy poniendo en el centro y qué quiero resolver en la descripción justo es por ejemplo qué estoy viendo ahorita en la pantalla bueno estoy viendo una pantalla con un rectángulo que no abarca toda la pantalla tiene una franja café gris del lado izquierdo y tiene otra franja naranja casi arriba y empiezo a describir bueno esta obra de danza contemporánea o este proyecto son tres piezas tres unipersonales que serán abordados por tres mujeres de tal a tal edad en cada unipersonal se va a abordar esta problemática este interés esta estimulación estética esta esta premisa de improvisación y empiezo a describir qué va a suceder porque luego se nos olvida de escribir lo que queremos hacer y entonces pues cuando uno lee o uno comparte con el otro bueno sí muy bonito que tú quieras decirme que siempre has pensado que la danza comunica yo creo que eso ya está dado por hecho que la danza comunica pero y qué quieres hacer no platícame qué quieres hacer en términos de objetivos ahorita nos vamos a detener un poquito en justo hoy en esta clase maestra taller quiero que puntualicemos en los objetivos metas cuánto quiero lograr y de qué quiero lograr y el tip así tip VIP que por favor nunca 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 se les olvide porque también hay mucha confusión entre objetivos y metas los objetivos son cualitativos y las metas son cuantitativas esto quiere decir esto quiere decir que en las metas siempre voy a poner cantidades qué quiero hacer una obra qué quiero hacer cuatro unipersonales qué quiero hacer por ejemplo una temporada de danza con veinte funciones siempre nombrar en número lo que quiero hacer cuatro libros un disco cuatro canciones veinte performance siempre eso va en la metodología en lo cuantitativo necesito al término de mi proyecto saber yo dije veinte son diecinueve por qué desde la estructuración está mal o se nos olvidó dar una función cuál cuál está ahí dónde está el problema por el cual no estoy llegando a mis veinte porque si digo funciones de danza pues sí di funciones cuántas dos y cuántas dijiste ocho pero pues di funciones no entonces vale la pena el tip que les comparto es que sus métodos sus metas siempre sean siempre siempre numéricas luego viene un espectro en la estructuración o un apartado que es la ubicación geográfica y espacial en términos de convocatoria son pocas las convocatorias que lo piden pero yo lo pongo porque ayuda mucho en ubicación geográfica una obra en el estado de Hidalgo en todo el estado no bueno en la capital en toda la capital no bueno en el centro de la capital en el centro en todo el centro no bueno en tal dirección en tal foro en tal lugar ya sabemos que entonces tu proyecto está limitado o delimitado por la ubicación geográfica y espacial porque a veces lo dejamos tan amplio que pues no sabemos dónde va a ocurrir y cuando queremos que alguien nos apoye se vuelve difícil porque quien nos va a apoyar es bueno pero en dónde lo vas a hacer es que ahorita no lo tengo tan claro desde ahorita tener claro lo voy a hacer en tal lugar en tal salón a tal hora ¿sí? las actividades ¿qué y cómo lo voy a hacer? que mis ensayos van a ser de esta manera tantas horas mi trabajo de mesa va a ser tantas horas con tanto tiempo la producción va a llevar la difusión la circulación las presentaciones la evaluación paso por paso nombrar qué voy a hacer y luego viene la metodología el cómo ah bueno pues por ejemplo en el taller que vimos de la bitácora ¿qué metodología? ah pues tenemos una metodología de collage ay bueno pues nosotros las reuniones de trabajo de mesa van a ser solo virtuales nunca nos vamos a ver presencial hasta la hora del ensayo las metodologías incluso en el ensayo va a ser que a través de la computadora todos logramos conseguir un proyector vamos a proyectar la imagen y así vamos a ensayar cada quien en su casa porque resulta que mi proyecto es internacional y los ensayos y las residencias ahorita no hay economía entonces ¿cómo vas a hacer cada una de tus actividades o cómo vas a hacer el completo de tu proyecto? ponlo en la metodología y luego el calendario un mes dos meses un año medio año ¿cuánto? y mi laboratorio en qué dónde lo ubico en esta temporalidad solo el primer mes y las funciones en el último mes la producción casi casi final no resulta que la producción la necesito al inicio porque quiero ensayar con la producción y entonces cuando ustedes leen su proyecto se dan cuenta chin dijimos que la producción iba a estar antes de noviembre porque queremos que para el día de muertos pues ya tener toda la producción tiene que estar desde septiembre para poder ensayar con la producción en términos de ir colocando las actividades el presupuesto es un espectro muy divertido donde ustedes pueden ir jugando en qué necesitan cómo lo necesito qué voy a gastar qué elementos necesito los rubros más conocidos o más comunes perdón que se difunden en proyecto es honorario hospedaje alimentación transporte que eso luego se reduce a viáticos o se junta en viáticos producción y luego bueno pueden venir un espectro amplio de particularidades de tu proyecto que agregas en tu presupuesto después entraría el calendario financiero lo mismo que en el calendario de actividades en mis seis meses necesito todo mi presupuesto tiene que estar en el primer mes para poder desarrollar porque sólo tengo presupuesto de producción o resulta que mi presupuesto que tiene que ver con el hospedaje alimentación y transporte ocurren hasta el último mes entonces mi campaña si hago una campaña de procuración de fondos tiene todo un lapso de tiempo para alcanzar ese rubro ese rubro de gasto luego vendría un espacio de coinversionistas quienes están involucrados en y se acuerdan lo que decía Gabriel Zahid Gabriel nos abre un espectro desde la familia mecenas estado lo personal la institución el público quién me va a dar recursos cuánto porcentaje necesito o incluso resulta que yo tengo casi todo lo que quiero hacer tengo un proyector tengo unas sillas tengo una mesa eso bueno hace tantos años me costó tanto lo pongo todo en mi calendario y resulta que yo ya tengo en coinversión el 70% de la producción sólo me falta un 30% y luego cuando uno empieza a entablar la negociación te dices oye necesito apoyo a mi proyecto sólo le falta el 30% porque ya tengo todo lo otro pero gracias a que hice esta tabla de coinversión y que estoy sabiendo en mi presupuesto que ocupo es que puedo ir negociando con los diferentes agentes el 10% el 15% ahí está la convocatoria del FONCA que se llama justo coinversiones culturales bueno tiene un nombre más extenso que ya tampoco es FONCA sistema de apoyo a la creación artística algo así un nombre ya muy raro que le seguiremos llamando FONCA o ex FONCA justo es coinversión y en proyectos te pide a veces el 30 el 35 o el 40% de tu proyecto ya cubierto para que ellos te puedan dar recursos económicos luego viene una parte yo la denomino paquete gráfico que tiene que ver con póster e-card publicidad en redes constancias todo todo lo que tiene que ver con lo gráfico ponerlo en ese lugar y ya luego podemos ir dividiendo todo lo que necesito a lo mejor solo va a ser difusión en Facebook bueno pero necesito un diseñador cuánto me cobre el diseñador puedo ponerlo en el rubro de honorarios o dejarlo en paquete gráfico como les decía cada quien va a ir cachando qué metodología les funciona más para la implementación de sus proyectos luego viene el equipo de trabajo con quiénes voy a trabajar quiénes se van a encargar de qué y de qué manera vamos a ir trabajando luego les recomiendo mucho que hagan un contrato o un acuerdo de colaboración para que a la mitad del camino o en la ejecución o incluso en la evaluación los agentes digan pues es que yo no sabía que tenía que tomar las fotos yo o nunca se dijo que teníamos que tomar las fotos o quién las iba a tomar terminó el proyecto y no tenemos evidencia o ay resulta que vamos a estrenar obra perfecto y para poder hacer la distribución difusión y circulación necesito un video sí un video ajá nos vamos pero nunca pusimos en el apartado de video quién iba a grabar o cómo íbamos a resolver vamos a contratar a alguien o alguien de nosotros se va a encargar de poner tripié cámara play termina función vas por cámara guardas vale la pena que hagan este contrato o esta para saber qué le toca a quién cómo están las responsabilidades porque luego por ejemplo cuando entramos a becas hay un responsable de proyecto y ese es quien adquiere toda la responsabilidad contra los otros agentes entonces vale la pena que ahí pongamos un poquito de atención y el acuerdo hasta donde ustedes quieran ahora sí que como como viene cuando ambas partes estén de acuerdo pues ya lo pueden firmar luego vendría la campaña de difusión promoción circulación y o distribución dependerá el objetivo de su proyecto qué es lo que quieren con el llamémoslo por ahora con el producto con la obra qué quieren difundir promover circular distribuir en dónde en redes en mi colonia perifoneo entrevistas prensa una rueda de prensa periódicos en dónde en dónde y cómo va a suceder luego viene la que a veces nos da un poquito de miedo o no sabemos incluso cómo campaña de procuración de fondos y recursos dónde consigo eso que necesito para hacer eso que quiero hacer y entonces podemos regresar a Gabriel Seid qué tengo yo qué hay en el gobierno cuáles son las convocatorias cómo puedo negociar con cafetería hotelería restaurantes cómo cómo y bueno ese es todo un espectro también muy amplio que luego si nos encontramos en otro momento podemos echar mucho chisme y programas convocatorias programas instituciones les comentaba que está el FONCA bueno ex FONCA sistema de apoyos prometo aprenderme no lo prometo es muy difícil este nombrar el nombre completo pero está el ex FONCA está que ahora ha absorbido muchos programas como el PEGDA está el programa bueno el centro nacional de las artes tiene muchas convocatorias ya en la semblanza está el PADID que es un programa de apoyo a la estímulo creación y desarrollo de las artes está ahora fuertemente el centro cultural helénico que también tiene programas y bueno encontrarán si se ponen ahí esto que haría goblear encontrarán programas tanto municipales como estatales nacionales internacionales uno de ellos por ejemplo Iberescena que creo todavía sigue abierto y tiene líneas de acción entonces vale la pena que vayan conociendo las convocatorias alas y raíces hay otra convocatoria que es país que tiene que ver con la infraestructura alas y raíces con talleres a públicos determinados y así vas conociendo qué programas existen cerca de ti o tú puedes enlazar para cubrir esas necesidades con tu proyecto ojo porque luego en este sostenerse desde el paternalismo institucional se vuelve en muchos casos generar proyecto para la convocatoria para el programa y entonces empiezo a hacer proyectos hacia afuera para cubrir una necesidad que puede ser económica de experiencia de trayectoria de currículum pero nos olvidamos de bueno y yo qué quiero hacer qué de mi necesidad primaria está en este proyecto o no hay una necesidad primaria es una necesidad externa entonces cómo me voy a apoyar en un concepto que le llaman prorrateo cómo este proyecto apoya mi proyecto que a lo mejor no tiene cabida en otros lugares pero que puede estar apoyado de otros agentes luego vendría la retribución al recurso o lo que le llaman la retribución social que ahora ya no le llaman institucionalmente retribución social por toda un pleito que ahí se tenía sobre si el artista tiene que hacer retribución social con las becas o con los premios ahora empiezan a nombrarse premios y no becas cómo sucede esto ante Hacienda cómo sucede esto ante la sociedad y la retribución social o PIX programa de inserción comunitaria tiene que ver con y cómo voy a devolverle en esto en este equipo de trabajo o agentes que se involucran en estos cinco espectros que nos menciona Zahid cómo voy a devolverle ese apoyo que me dio ojo el tip que les doy en la retribución no ofrezcan lo equivalente a lo que les está aportando es decir yo soy dueño de un restaurante y ustedes vienen conmigo y me piden apoyo yo les doy dependiendo su contexto voy a poner un ejemplo en Morelia cinco mil pesos para el apoyo y resulta que tabulador en la ciudad de Morelia para las funciones de lanza está en cinco mil pesos por función y ustedes me dicen Sergio te voy a dar una función ahí empieza a haber un desfase entre el apoyo y entre la contratación porque si incluso si yo te pido una función y resulta que tú tienes la función en cinco mil está habiendo una negociación que a veces no tiene mucho que ver con el apoyo al proyecto a lo mejor yo te diría ok yo te doy cinco mil y tú vendes tu función en cinco mil ¿qué te parece si me das un taller? dos clases dos clases te pueden costar determinado el contexto ¿no? 100, 200, 300 pesos que no cubre en términos de tiempo y esfuerzo los cinco mil que sí cubriría una función más o menos me entendí con el tip cómo ver en esta tabla cuánto gano yo o cuánto invierto yo por lo que hago en relación a lo que voy a dar que luego se vuelve un poco tramposo a nivel empresarial y entonces no, dame dos funciones gratis y te doy siete mil pesos bueno, está bien resulta que necesito lo económico y resulta que las funciones puede ir a bailar yo sola entonces pues bueno como no tengo otros agentes pues me aviento sabiendo que estoy yo invirtiendo más de lo que estoy recibiendo más o menos vamos bien y la evaluación o los indicadores una gran ventaja que tenemos en el arte es que no hay indicadores establecidos como si pueda haber en educación o en salud la ventaja es que tú puedes ir proponiendo qué indicadores vas a tener tú puedes ir diciendo yo voy a evaluar de esta manera mis proyectos yo voy a compartir estos indicadores para que al momento de la lectura entiendan mi proyecto esa es una oportunidad que poco se hace poco se hace evaluación de proyectos en danza e incluso en general hay una escasez de evaluación de proyectos las invito a que nos animemos a generar indicadores de evaluación porque luego es ay pero oiga yo solo quería bailar no manchin mejor me voy a hacer panadero ay nomás hago pan y no tengo que pensar en que si la sociedad que si el empresario nada más mi concha y cómanse ¿sí? entonces vale la pena ampliar nuestro espectro saber que nuestra profesionalización sí tiene que ver con bailar pero sí también tiene que ver con involucrarme en otras áreas involucrarme con más agentes porque entonces pues voy necesitando que está muy bien de especialistas que vayan cubriendo esas necesidades como el gestor como el coreógrafo como el iluminador el vestuarista pero ¿qué sucede? cuando mis relaciones son escasas cuando mis privilegios no me permiten un abanico amplio de redes en mi experiencia los proyectos se caen los intereses se caen no es que yo me imagino una función así ni obra pero necesito bla 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 ay no mejor ya no lo hago entonces una bandera que soporto fuertemente con la mano derecha es ser todo lo hagas y para la banda adentrarme en todos estos aspectos ¿cómo puedo hacer música yo? ¿cómo puedo tomar un taller para hacer un diseño por ahora básico o cercano si se quiere a lo que quiero compartir? ¿cómo entiendo la iluminación? y entonces conocer más todos los agentes que involucran mi hacer profesional porque todo está involucrado al moverse al hacer danza para que entonces incluso cuando quiera contratar al músico para ser músico original pueda tener una conversación pueda lenguajear con mayor facilidad y no decirle es que no sé cómo se llaman las luces y me puedes así poner como si estuviera Shakira bailando así que le caiga la luz encima claro que el técnico te va a decir cenital ajá oye y el técnico sabe si te pongo una luz de calle no luz de calle no porque luego ni alumbran mejor ponme uno que así que me dé por aquí por a un lado tuve una compañera en la carrera que estábamos montando ella montó una obra llega a la iluminación y le dice y aquí pones un genital encima del bailarín y claro y con bocina y todos nos quedamos oh my god cómo es eso eso es muy performático y entonces ya el técnico le dice se llama cenital ah sí sí cenital cenital incluso reconocer el lenguaje para comunicarnos y que no nos hagan un meme no o que no ya nos viralicen con que esta anda pidiendo genitales encima de los otros no muchachas entonces vale la pena mucho mucho de verdad y se los digo yo que estoy constantemente en el ejercicio escénico no me he separado de hacer danza sigo haciendo danza sigo haciendo proyectos me sigo especializando y profundizando en la gestión para entonces entender el hecho escénico desde el que lo hace no que está muy bien desde quien lo observa desde quien lo comparte pero también desde quien lo hace porque luego pues te encuentras con muchas cosas que en los talleres de gestión no te van a decir no como cómo escribir una carta cómo redactar esto que está sintiendo en el cuerpo cómo compartirlo con el otro porque justo no se ha especializado y profundizado tanto en esos lugares hasta aquí vamos bien dudas, comentarios quejas, sugerencias piropos mentadas aportaciones no pues yo creo que está todo bien todo bien todo bien gracias vamos bien vamos bien dice tú perdíos un piropo escríbenos un piropo así de solamente como estamos hay que reconocer el contexto en el que estamos que sea políticamente correcto en este contexto pues decimos el piropo pero ahí no los puedes escribir en el chat y luego ya no que no lo cuente Roberto bien entonces quiero pasar al ejercicio de estructurar el objetivo general ¿sí? déjenme ver entonces ahora uno, dos, tres por ejemplo yo no había explorado mucho la plataforma a mí y ahora es como ¡oh! por no haberla explorado antes ¿eh? ahí estamos objetivo una fórmula que me compartió Sandra Ontiveros que me funcionó me hizo así como claro claro esta puede ser una muy buena metodología y estrategia más allá de qué quiero hacer cómo lo quiero hacer y para qué lo quiero hacer que son estas tres preguntas que funcionan mucho ¿qué? ¿para qué? ¿y cómo? o ¿qué? ¿cómo? ¿y para qué? esta fórmula que me compartió me ayudó muchísimo a entender un poco más y profundizar en cómo hacer un objetivo general entonces algo que vamos a si ustedes tienen un objetivo perfecto si no ahorita también pueden jugar con eso entonces la fórmula es un verbo en acción eso sí es de ley forever and ever in the life en sus proyectos siempre tengo que empezar con un verbo en acción ahora sí que como pasó con la pandemia ¿y qué es estado de postración? ¡ay Dios! ¿y qué es un verbo? ¿y qué es un verbo en acción? bueno tienen un amigo que se llama Google ya le pueden decir oye amigo ¿cómo se dice que es un verbo en acción? y de seguro les va así sacar un ejemplo de muchos verbos en acción vale la pena también que tengan mucho muchos muchos verbos para que ese verbo defina con mayor puntualidad lo que quiero hacer fortalecer crear experienciar entonces bueno infinidad de verbos luego viene una variable a modificar un criterio de modificación y una aplicación y para que entendamos mejor esta fórmula vámonos al ejemplo conseguir incremento de público en la próxima exposición a través de una campaña publicitaria efectiva entonces podemos encontrar déjenme abro por acá no quiero que se me olvide el chat ahí está podemos encontrar en este ejemplo la fórmula les es más o menos este entendible verbo de acción ¿cuál es nuestro verbo de acción? conseguir ¿sí? nuestra variable a modificar es el incremento del público nuestro criterio de modificación va a ser en la próxima exposición a través de una campaña publicitaria efectiva sería la aplicación es decir yo voy a poder ver voy a poder comprobar en la próxima exposición un incremento del público a través de la campaña publicitaria si más o menos me cachan ahí logran cachar el ejemplo ¿qué criterio voy a usar? es decir ¿cuál va a ser mi referente para yo poder decir esta variable si está existiendo? en el ejemplo el criterio es la próxima exposición ¿qué va a pasar? ¿cuál va a ser la variable? ah pues quiero que llegue más gente va a haber un incremento ¿qué quiero hacer? conseguir un incremento puntualizar el incremento disminuir el incremento del público ¿no? a través de una campaña publicitaria no efectiva porque pues si es efectiva o a menos tan efectiva ¿qué haga que disminuya el incremento? más o menos queda abordado en un primer ejemplo cómo cómo adentrarse en este el objetivo general ¿alguien alguna de ustedes de su PIA si es que lo tienen ahorita a la mano si es que ya empezaron ahí a hacer sus proyectos incluso si no es de la escuela y resulta que les viene a la mente en toda esta charla otro proyecto otra situación ¿alguna que quiera que pase por este filtro de análisis sobre el objetivo general? o también lo pueden hacer ahí ¿eh? no me lo tienen que compartir yo creo que sería muy valioso que lo compartieran aquí porque está aquí el experto que además es evaluador ¿no? entonces sería una buena oportunidad muchachos súper súper sí 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 ahora sí que no es obligado pero las oportunidades hay que aprovechar que bueno se vuelven luego posibilidades y las posibilidades hay que volver las oportunidades ahorita todas tenemos la posibilidad de compartir ahora volvamos la una oportunidad y justo en este espacio es para regarla ahorita es cuando uno tiene que regarla como cuando estás en clase haciendo danza para que luego en escena no la riegues tanto para cuando postules tus proyectos no la riegues tanto y entonces luego digas sí no me aceptan ningún proyecto sí no me dan las becas ay es que no me quieren es que no sirvo y entonces la humanidad te viene aplastando tienes ahorita la oportunidad de pues empezar a decir a ver ¿será que ya me sale un fuente? ¿será que ya puedo expresar mis sentimientos correctamente al bailar? o solamente yo digo que estoy aquí expresándome como me estoy bañando en una tina con lodo ¿sí? entonces así como ensayamos y ensayamos el hacer danza vale la pena también ensayar y ensayar hacer proyectos una chica hace unas semanas me escribió Sergio pero yo tengo un problema no sé cómo redactarlo y yo no comadre pues te regreso a la primaria porque ahí sí pues yo podría hacer tu proyecto pero algo que me gusta en el acompañamiento de proyectos es te brindo las herramientas para que tú construyas yo no te lo construyo ¿no? porque yo construyo lo mío y me gusta construir mis casitas como me gustan yo te digo mira estas herramientas me han funcionado este cemento este adoquín este tabique a ver pruébalo a lo mejor te funciona y me dices ¿qué crees? por tus condiciones resulta que no me funciona a mí necesito otras herramientas entonces no quiero decir nombres porque luego se siente ay no mejor me desaparezco se me trabó el internet ¿no? que esa es una gran estrategia que ahora tenemos alguien que quiera compartirnos puede compartir por el chat puede abrir el micrófono y entre todas decir mira le atinaste ay creo que pensé lo mismo venga venga chicas venga si se puede porque además para esta evaluación hicieron como la primera idea una de las cuestiones que yo les les menciono muchas es eso de que hay que aprender a escribir si no no te van a o sea no vas a ser un filósofo o escritor no queremos el novel pero si hay que expresar las cosas claramente para que el evaluador Sergio Rojas nos dé palomita y nos 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 aprueben la beca ¿verdad? entonces hicieron un primer ejercicio de redacción ¿quién quiere compartir? super sí a lo mejor no es el objetivo general a lo mejor es otra cosa que nos quieras y está muy bien que es justo mucho de lo que hemos visto hoy ¿quién dijo? ¡Carolina! muy bien Carolina levantó la mano te escuchamos Carolina bueno si quieres abrir el micrófono ¿verdad? porque luego no se puede pero si lo quieres abrir lo tengas sí sí está bien profe este bueno ay es que me da sí ansiedad bueno ya respira profundo lo que tengo es acerca de bueno de lo que va a ir mi proyecto es acerca de las terapias de conversión ya lo planteé bueno las terapias de conversión aplicadas a las chicas lesbianas entonces este ya lo tengo bien visualizado ahorita que tuve la oportunidad de escribirlo para la actividad de evaluación pues ya quedó un poquito ya más claro ¿no? pero lo que ya no me está quedando tan claro es que o sea sí me está gustando mucho cómo me va a quedar pero creo que se está se está yendo más por el lado del performance y no tanto como la danza ¿no? o sea sí incluye grandes momentos en los que pues obviamente se tiene que pero no va a ser esta parte tan virtuosa de hacer los mil fuetes ¿no? o sea no eso no va a suceder en mi gran proyecto porque porque bueno no tengo cómo meter los mil fuetes hablando de terapias de conversión ¿no? o sea está como complejo entonces en esa parte me gustaría quedarme yo un poquito más clara al respecto y si no es que yo me estoy yendo totalmente por otro camino que a lo mejor y no eso no sé super Carolina muchísimas muchísimas gracias por compartir este ahorita le doy la voz el micrófono a Londra gracias por compartir esto me encanta varios puntos que vale la pena solamente quizá como solicitud de red social puedes eliminarme y no hacer caso a lo que voy a decir puedes saltar todo este pedazo del video también quienes me están viendo vale la pena que ubiques bien y creo creo por lo que me comentaste ahorita vale la pena que luego lo escribas porque luego en el lenguajear se van muchas palabras ¿no? y muchos compromisos pero cuando lo escribo es yo lo escribí yo dije esto me comprometo a esto entonces ahorita en este espacio que nos compartes observo y escucho en tu lenguaje y en lo que nos compartes que tu proyecto si va desde el arte ¿no? tiene un estímulo que tiene que es una situación una problemática social bien ubicada y hacia un sector específico ahora viene el conflicto entre si es performance si es danza si hay fuete si hay plie ¿no? valdría yo nada más te invitaría que que de esta esta cuestión que nos compartes por ejemplo de los fuetes que de esta dinámica de hacer fuetes hacer plies yetes wherever de la técnica y el lenguaje de la técnica ¿cómo converge en la postura filosófica y estética con tu proyecto y con el tema que tú estás tratando ¿no? me obligan no me obligan tengo que presentarlo y en esta terapia de conversión ¿qué sucede? ¿cómo suceden las dinámicas en la danza que tú puedes quizá observar no quiere decir que sucedan de la misma manera pero observan en este otro lugar y lo que yo te recomendaría que le prestaras atención y también a todas es ¿quién me lo está pidiendo? ¿cómo me lo está pidiendo? ¿y dónde lo voy a hacer? si específicamente el lugar donde quise meterme me están diciendo tienes que hacer danza de fuete tengo que hacer un proyecto de danza de fuete pero si hay una libertad creativa pues ahora sí que este conflicto solo se va a quedar en ti principalmente en decir es performance pero encuentro que en el performance ojo en la definición de performance que yo tengo puedo entonces apoyarme ¿se acuerdan? hacer este análisis puedo apoyarme en textos puedo apoyarme en otros proyectos en filósofos en posturas del performance para sustentar lo estoy denominando performance y no solo danza o danza contemporánea porque encuentro que en este lugar denominado performance la metodología y la dinámica en la que quiero compartir esto que quiero compartir hace más match que solo decirle danza pero si ay no es que lo voy a compartir en TikTok porque pues es que es lo viral ¿no? y entonces ahí mucha gente me va a ver y no sé si es lo mejor para mi proyecto pero funciona sí pero creo que la inquietud de Carolina ya lo echamos más chal Carolina es justifica dentro si hay una dinámica con alguien más justifica el por qué vas a hacer esto no trates de convencer no traten de convencer luego se vuelve muy pesado de convencer ¿no? da tus razones estoy haciendo esto por esto estoy hablando de este tema por esto a mí me atraviesa la terapia de conversión en este lugar y la quiero compartir de esta manera más o menos Carolina luego si quieres echamos más chal ¿va? gracias Carolina muchas gracias Alondra ay ahora sí hay muchas manos ¿verdad? muy bien hola ¿sí se escucha? es que le voy a ir ok pues yo hice como una pequeña descripción junto con lo que nos dijo la maestra de trabajar el proyecto a partir de también como lo teórico no sé cómo estructurarlo y pues partí escribiendo que pues mi proyecto parte a partir de intentar personificar simbolizar y expresar las conductas corporales psicológicas y emocionales que se desenvuelven dentro de la danza y los trastornos de la conducta alimentaria o sea yo lo que voy a del tema que voy a hablar es de la danza asociada a los trastornos de la conducta yo tomo como referencia la percepción del bailarín dentro de su área académica y de su formación en la danza partiendo entonces de diferentes puntos de vista total el primero de ellos asociado a la crítica en referencia a la corporalidad que está asociada a la delgadez o a la delgadez extrema tomando como un constructo interno y externo y establecido y modificado el segundo de ellos pues es tratar a la alimentación como un estilo de vida limitado asociado a la sobreexigencia de un peso ideal vinculado a conductas obsesivas como la restricción de alimentos o físicas como el ejercicio excesivo y ya por último lo único lo que coloco es este y no menos importante la naturalidad del trastorno dentro de las aulas el cómo las conductas del trastorno se desarrollan dentro del bailarín y cómo son un secreto aceptado por la comunidad dancística resultando adulado y recompensado al trastorno que es la conducta alimentaria así es como hice como mi pequeña descripción super Alanda super super yo solo preguntaría este proyecto que nos esta descripción de proyecto que nos compartes o este primer acercamiento a la descripción de proyecto que nos compartes es para un proyecto escénico o para un proyecto académico ¿por qué? porque nos compartes un espectro amplísimo amplísimo ¿sí? de tu interés de esta inquietud que tienes de esta relación entre comunidad corporalidad alimentación trastornos si logras ver cómo la esfera se va haciendo muy grande entonces vale la pena delimitar ¿qué? ah bueno tocaste un tema solo es un ejemplo no quiero decir que vayas por ahí los cuerpos delgados en la danza se acabó ¿sí? tu justificación y tus antecedentes puedes hablar de hay así no trastornos alimenticios ¿cómo se acabó? porque no es tu interés todo el trastorno porque si no me quedo pensando híjole esto es su tesis su sistematización ella va a hablar de todos los trastornos mencionaste es aceptada por la comunidad ay entonces me siento parte de su comunidad o no porque yo no acepto eso ¿no? aguas con el con el solo un tip con el generalizar entre más puntualices tú a lo mejor tú logras ver que la comunidad dancística de la universidad autónoma del estado de Hidalgo acepta ah corresponde ese lugar porque si yo me siento parte de una comunidad de danza yo te diría Alondra no hemos echado el chisme y estás diciendo que yo dije eso ¿sí? y pasa y pasa en general incluso en la vida aguas con el siempre nunca ¿no? nunca me haces caso nunca 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 porque si una vez te hizo caso ya hay uno que si te hizo caso constantemente no me haces caso entonces vale la pena que ese mismo ejercicio lo lleven a sus proyectos ¿sí Alondra? y entonces ¿qué realmente del tema a ti te está moviendo? porque si no entonces se vuelve un proyecto de salud ¿no? que atiende a la salud corporal pero me quedo un poco cojeando y onta a la danza porque pareciera que la danza es el pretexto para estudiar las corporalidades desde la salud y no la salud es el pretexto para estudiar qué sucede en la danza ¿sí? más o menos super Alondra y ahí podemos escribirnos ahorita bueno me pueden buscar en Facebook Sergio Rojas Granados y ahí podemos seguir echando chisme y ahora chicas no sé quién seguía no me odien a quién quién quiere levantar la voz creo que seguía Mariana gracias Mariana ok bueno igual me pasa más o menos lo de Alondra de que mi proyecto va más enfocado a las partes pedagógicas y bueno como objetivo tengo que es producir una metodología didáctica para una aprendizaje significativa en la danza a través de combinaciones mixtas pedagógicas entonces pues como que ya llevarlo a escena así pues no voy a ponerlos a bailar con aros o cosas así quién sabe o sea igual sí pero no como que no no le había encontrado esa parte de llevarlo a escena y cómo es que a lo mejor puede ser un tanto llamativo y no aburrido ¿no? sí Mariana ahí estamos muchísimas muchísimas gracias sí efectivamente cómo cómo este tema de lo pedagógico atraviesa la danza porque bueno hay pedagogía hay metodología en la danza pero qué de la danza porque si no luego en mi experiencia no quiero decir que sus proyectos estén yéndose por ese lugar pero en mi experiencia luego pareciera que los proyectos finales de carrera he tenido fuerte relación con la Universidad Autónoma de Querétaro la Facultad de Bellas Artes con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con la Facultad de Bellas Artes viendo proyectos finales y pareciera que los proyectos finales atienden a la psicología a la salud a la enfermería a otros espectros y luego me quedo pensando ¿y dónde quedó la danza? ¿dónde quedaron tus tres, cuatro años de hacer danza que te están moviendo? entonces ¿qué de esta me parece súper interesante? ¿qué de esta metodología que tú puedes usar como proceso creativo para la obra? por ejemplo y no se vuelve la metodología el centro de atención de tu proyecto porque entonces pareciera que no es un proyecto artístico que es un proyecto académico que está muy bien pero si te piden un proyecto artístico lo encuentro un poco cojo porque atiende a otro espectro que no sé qué tanto en tu formación y para todas no sé qué tanto en su formación han llevado un aprendizaje en herramientas para hablar de temas de psicología de trastornos de nutrición de alimentación no lo sé yo ahorita con lo básico que ubico es que en términos de danza hay más herramientas para hablar de la danza porque es lo que nos estamos profesionalizando se van a involucrar en otros lugares más o menos Mariana súper 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 luego Yadira ¿quién seguía Yadira? de hecho creo que seguía primero Escaret Escaret venga gracias Yadira sí va primero yo pero me desconecto a mi internet ah súper pues es que en mi idea creativa primeramente bueno primero que nada buenas tardes lo que yo quisiera tomar es la esquizofrenia y de hecho ya tengo más o menos como que el título que sería más allá de lo que ves porque voy a tomar la esquizofrenia paranoide una de las tantas esquizofrenias que existen que es el se caracteriza por la presencia de una o más ideas delirantes y de diversidad 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 y las voces internas entonces yo quiero tomar esa parte pero encerrándolo más hacia una burbuja mental hacia una una forma de de ir externando las burbujas en las cuales una cabeza se puede ir encerrando a tal grado de que empiezan a crear esas voces por su propia cuenta no tanto por una enfermedad super 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 perfecto pienso ahorita me vino a la mente luego soy pésimo con los nombres disculpen muchachas disculpen audiencia pero ustedes pueden golear y decir mira hablaba de eso está esta versión de Giselle contemporánea no me acuerdo de quién es el coreógrafo pero busquen Giselle contemporánea y habla incluso de la esquizofrenia la duda que me quedaría y para todas es voy a hablar de este tema y qué tanto tengo las herramientas para que ese tema yo sí lo pueda manejar en danza para que entonces estas esferas de las que estoy hablando se vean en escena y no suceda lo que pues el coreógrafo el intérprete el bailarín quiso y el espectador dijo ay claro como que se estaban volviendo locas las muchachas verdad y si eso entendí pero entonces tú profundizaste en justo y me gusta esta me da pánico de verdad pero me gusta esta escena de esta imagen perdón de la esfera metálica que no es que no puede permear nada y donde uno se va encerrando fuertemente y va botando todo como incluso a lo mejor es ese es el estímulo y no el tema no llevar tanto el tema como como le doy tratamiento a mi tema para llevarlo a la escena porque entonces pareciera que estamos teniendo a la danza solo de soporte y no y no de objetivo general no es con lo que me quiero apoyar y pareciera que estamos en una carrera de nutrición psicología y pedagogía y no de danza si ojo solamente le estoy haciendo un análisis para el momento de yo leer tu proyecto y ver tu escena o tu obra pueda ver esto que tú estás haciendo ¿no? esta investigación que estás haciendo super un comentario nada más rapidísimo tenemos aproximadamente 10 minutos más y ya este estoy impactada y que bueno que está tanta participación y me encanta pero hay que hacerlo un poquito más rápido para que todos puedan pasar super vámonos de a minuto Blanca ahora sí que tu minuto sí bueno bueno buenas tardes maestro Sergio este bueno yo tengo dos puntos aquí una es una duda una pregunta y la otra es sobre mi tema yo quiero hablar sobre la vivencia que se vive dentro de un temazcal ¿por qué? pues porque es un tema que me gusta es un tema que domino porque considero que tengo las herramientas debido a que he estado sometida y por sometida me refiero a que he dejado de beber de comer varios días con tal de estar en un temazcal he dejado de hacer mi vida con tal de estar en un temazcal entonces yo pienso que mi proyecto sería escénico porque de alguna forma estoy metiendo danza y danza prehispánica que quiero meter todo esto en esta parte y bueno ya sería como como una una visión espiritual y prehispánica super super Blanca perfecto la pregunta que te dejaría es ¿qué del temazcal qué de este proceso nos quieres compartir? porque si llevas el temazcal a la escena va a ser como pues mejor vamos a un temazcal ¿no? o haz un temazcal que la función sea ir a un temazcal ¿qué de tu experiencia del temazcal antes durante y posterior al temazcal nos quieres compartir en la escena? ¿va? sí y la pregunta otra pregunta que tengo más bien mi duda es ¿qué tan qué tanto tengo que estar acercada en la cuestión política acerca de los proyectos? porque por ejemplo en esta materia de PIA nuestra maestra nos dijo que actualmente se está buscando deslindarse del gobierno o sea necesitamos ser independientes a otras asociaciones entonces como usted maestro mencionó que era muy importante esta parte política como que me entró conflicto sí claro para poder abordar lo demás la pregunta que les dejaría es ¿qué estoy entendiendo por político? ¿qué es la política para mí? investigar ¿qué es la política? la política no solo son partidos políticos la política es todo hacer danza es un acto político porque entro en conversación con la sociedad en cuanto a posturas filosóficas estéticas laborales profesionales tengo una postura de decir políticamente puedo vivir del arte entonces solamente hacerle análisis cómo y desde dónde está esta conjunción política de mi ser con el espectro ¿va? súper blanca y Roberto ah ok ¿me escuchan bien? disculpen sí perfecto ok perfecto buenas tardes bueno por el principio este mi proyecto está enfocado en la lujuria pero tiene un aparte va a estar situado en un cabaret o sea van a ser muy aparte ¿no? esto por la exoberancia que tenía y lo voy a abarcar desde la antigüedad de Grecia me gusta mucho esta parte y quiero llevarlo a que la gente tenga esta conexión con espectador ejecutante que quieran ponerse en su papel que quieran entrar dentro de la obra que quieran sentirlo quieran despertar este este sentimiento abarcarlo desde un pecado y llevarlo a algo que está considerado pues todavía como algo tabú y llevarlo a que la gente se abra un poco más va a ser un proceso porque sería por pautas tengo pensado por pautas y va a ser como en proceso de poco a poco en la historia de cómo se va fragmentando bueno con la personalidad del espectador dentro de la obra super super roberto perfecto y lo mismo que de la lujuria que encuentras en diferentes culturas o incluso que encuentras en tu persona que de la lujuria como roberto quieres compartir para que el otro lo experiencie en esto que nos platicas esa podría ser una inquietud que ahí te comparto Jet Jet Night Jet Night Marisol gracias perdón perdón bueno yo voy a enfocar mi tema a la amnesia en realidad me gusta como que todas estas partes neuronales que tenemos las personas o sea las distintas percepciones que logramos desarrollar a través de toda nuestra vida y pero me interesó mucho en las personas con amnesia disociativa que son las personas que pues no logran tener una identidad completa entonces mi idea está basada en una chica que bueno es que he hecho varias experimentaciones y pues los movimientos que pienso realizar son como en esa parte repetitivos y cortados con estructuras muy lineales y pues en sí con un amplio contenido de bailarines ya que cada uno de estos bailarines va a representar como una una identidad por así decirlo de esta persona con amnesia disociativa porque no logra encontrar una identidad total entonces pues nada como más que nada comprender y tratar de vivir que los bailarines vivan en el presente lo que ellos interpretan lo que es una amnesia porque bueno he pensado en tener como una parte de improvisación en donde ellos van a desarrollar como esta ansiedad y traumatismo que se vive al tratar de comprender de vivir con amnesia super 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 muchísimas gracias y que cuál cuál es la problemática que tú estás encontrando en el tema que quieres compartir a través de la danza eso es para ti para todas qué problema estoy encontrando que creo pertinente hablar de este tema a través de la ¿va? rapidísimo para que alcancemos muchas gracias y Yadira y luego Alejandro para terminar bueno en sí yo mi proyecto está como bueno no lo tengo como muy bien estructurado la verdad es que en esta cuestión se me complica mucho pero creo que lo bueno algo muy importante es que la idea pues ya está lo que yo quiero de mi tema es la conexión que hay bueno conexión principalmente como sentimental o espiritualmente con el bebé y la madre en el embarazo porque bueno a base de mi experiencia y bueno pero relacionado obviamente con la danza y pues es que también es como no sé creo que es como es cuestión más escénica porque igual se lo quiero como que dedicar a mi bebé pero así es como que no todavía no no sé cómo pues poder promesar y no te preocupes ya dirá tienes tienes la motivación es una motivación personal está muy bien la estás encontrando ahora quieres compartirnos el suceso para que lo demás los veamos qué quieres qué quieres compartir con esto ahorita les voy a decir rápido tres preguntas que les van a funcionar Alejandro ya para casi acabar sí gracias buenas tardes bueno mi proyecto lo quiero enfocar a pues a lo que estamos viviendo actualmente como principalmente a las afecciones pues como sociales y es que no sé si sea la palabra correcta pero pero las afecciones pues como mentales y sentimentales pues con con todo lo que con todo lo que lleva a esto que llevamos año y medio pues de encierro entonces enfocarlo como por ese lado súper súper Ale está buenísimo vale la pena que lo escriban y lo detalles más porque yo te podré decir o sea que quieres hablar de los reclusas que llevan año y medio encerrados o de quién o de qué encerramiento no dar no dar cosas por hecho ni temas por hecho va pero está muy bien Ale súper claro muchas gracias a ti y ahora chicos les voy a dejar les voy a compartir quién soy yo para preguntas para acabar quién soy yo quién soy yo que dice esto que quiere decir y cómo esto que estoy diciendo se relaciona conmigo respondan esas preguntas para sus proyectos y van a ver que van a encontrar una mayor fluidez viabilidad pertinencia y quizá una sustentabilidad en su hacer quién soy yo quién soy yo que dice esto que quiere decir y cómo esto se relaciona conmigo después bueno ampliar en el espectro cómo se relaciona en mi sociedad cómo se relaciona con mi hacer con mi danza para entonces desde ahorita empezar a generar terreno empezar a cultivar para su profesionalismo saliendo de la escuela y no ver solamente que no no está mal no ver solamente un campo de la docencia como mi única oportunidad de desarrollarme artísticamente verme profesional desde la ejecución implementación organización creación de proyectos que permitan ampliar mi espectro pero si empiezo desde ahorita fuertemente a sostener la danza y me acerco la danza en la sociedad saliendo no voy a tener tanto conflicto pero si dejo de hablar de la danza para hablar de otras cosas la danza en la conversación se pierde y sostenerla en la sociedad se vuelve difícil nosotros tenemos como profesionales y hacedoras de danza una responsabilidad de seguir manteniendo la conversación a la danza no usarla como un apoyo como un divertimento como un entretenimiento ponerla en el centro y decir la danza es importante por y ya cada quien desde su contexto sabrá la pertinencia de hablar de la danza pero no nos olvidemos de hablar de la danza porque pareciera que la danza solamente está ahí para hacernos sentir bien y está muy bien pero para nosotras que nos estamos profesionalizando y quizá para quien también nos ve qué importancia está teniendo la danza que a veces dejo de hablar de ella solamente como un tip de belleza para que entonces la vida se nos alegre un poco más chicas muchísimas muchísimas gracias por compartir este espacio flash espero que esta información les haya o les funcione porque todavía no podemos comprobar si les funcionó o no hay que implementar herramientas y diría mi gurú maricondo implementen la herramienta que conocen más pronto no archiven su pdf en la compu no archiven su herramienta llévenla en la ejecución que esto que acabo de hacer ahorita hago algo esto que acabo de conocer a ver ejemplifico esta herramienta que conozco empiezo a saber si me va a funcionar y decir no necesito otro martillo porque este no funciona necesito uno de cruz necesito un otra cosa que me esté ayudando pero si no la compruebo en el hecho se va llenando de pdf y de libros y entonces les apuesto que tienen un pdf guardado que desde hace seis años no lo abren incluso tienen uno que no lo han abierto ¿no? sí sí entonces vuelve mucha basura tecnológica que en términos ambientales también hay que darle solución Cintia Universidad muchísimas gracias por el espacio yo me despido ya saben pueden buscarme en facebook Sergio Rojas Granados con toda la confianza escríbanme ahí yo encantado encantado de dar asesorías de compartirles mis experiencias las herramientas las vivencias cómo me ha funcionado desarrollar proyectos fuertemente en danza el encuentro de creación coreográfica en tiempo real ecléctico bailarines invitados art point cooperativa de talentos como este espacio que potencializa tenemos un podcast una colección de libros varios proyectos que abrazan todo mi ser dancístico toda esta muchosidad de la danza a la que les invito las invito y los invito empiecen cada vez a ampliar hacer esta big picture de qué sucede con la danza más allá de que comentaban hace rato de puro fuete o plie ¿sí? muchísimas muchísimas gracias gracias a ti Sergio muchas gracias a maestro Sergio Rojas Granados por haber contribuido con tanta riqueza aquí al séptimo simposio internacional de danza diversidad educativa en danza en el marco de la sexta semana de las artes del instituto de artes de la universidad autónoma que hace rato se me olvidó decir todo eso y pues bueno muchas gracias gracias a los asistentes y pues bueno hasta luego chao